Por demanda popular, regresa este sábado 25 de octubre a Candela Latin Cuisine. Gypsy Influence. Sí, este sábado 25 de octubre, acompañado con el gran probador directamente de México, Leonel Soto. Y por segunda vez, la nueva sensación de Chicago, abriendo el escenario para Gypsy Influence. ¡Arlette! Y con lo más moderno directamente desde la capital de México. DJ Pepe Galván. Este sábado 25 de octubre en Candela Latin Cuisine, 2451 North Milwaukee Avenue. Evento que no te puedes perder. Puertas abren a las 7. Este evento es traído a ustedes por Shadow Force Entertainment.